1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Listo? Solamente estos dos más bailadores ¿El que baile más peor o más bonito? ¿Quién gana? ¿El que baile más peor? No manches, tengo un pedo ¡Aplausos para la mamá! ¡Aplausos para el hombre! ¡Este estaba bien despidado! ¡Este estaba bien despidado!